De saber que tenías dignidad y paciencia De saber que querías cambiar al mundo un día De saber que te enfrentas a la mierda de diario A egoístas y brutos, a mezquinos y falsos No te hubiera dado el corazón de saber De saber que tenías dignidad y paciencia De saber que mirabas tan profundo y sincero Imposible olvidarte, devastador dejarte No te hubiera dado el corazón Pero ya está hecho y no me queda sino amarte Tus llantos, tus silencios, tus manos Y es que no se me olvida ni un poco tu cara Me desespera el día y la noche me aterra Y es que no se me olvida ni un poco tu cara Me desespera el día y la noche me aterra Ah, 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 ah Gracias.